y aquí nos encontramos sofriendo las cebollas con ajo y aceite para hacer estas ricas fajitas de pollo y ahí las fajitas no están aquí, aquí está el pollo picado aquí tenemos también arroz con maíz, miren ese humito rico que sale por ahí esto es cocinando aquí a la criolla y por acá están los cinnamon rolls que estábamos haciendo y por acá en el micro aquí que están las famosas fajitas y nos vamos a comer de steak de churrasco y de pollo, pechuga de pollo pechuga de pollo con churrasco ¿ya están calientes? no, todavía no tú lo vas a hacer ahorita ¿las pongo ahora a calentar? bueno hasta la próxima amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!